Y mientras hay algunos que sobreviven a un accidente de tránsito y tienen una segunda oportunidad para aprender de ello, hay otros que no corren por la misma suerte. La impactante imagen describe el demoledor accidente que le quitó la vida a un hombre esa tarde sobre el kilómetro 19 de la carretera panamericana a la altura de San Martín. El pick-up con placas nacionales quedó reducido a chatarras luego de perder el control. La policía confirmó que John Chévez, empleado de la Corte de Cuentas de la República, fue el hombre fallecido, mientras hubo otro tripulante del vehículo quien resultó con graves lesiones, pero cuya identidad no fue proporcionada. ¿Y él quedó atrapado o salió volando? No, ahí quedó, ahí donde está, ahí quedó. ¿Y tienen ustedes reportes acá seguidos de accidentes en esta parte? Sí, en esta zona, en esta fuente, sí. ¿Por exceso de velocidad? Toda punta que perdió el control, porque venía de oriente a poniente. ¿Qué le causó la distracción? No sabemos todavía. Ese día se reportaron varios accidentes automovilísticos en diferentes puntos del país, algo que preocupa a las autoridades ante la pasividad de los automovilistas para acatar el reglamento de tránsito. En 2016, según cifras oficiales, un promedio de tres personas fallecieron cada día en accidentes de ese tipo. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.